Yo soy el responsable de la Universidad de Villa Dolores, de la Universidad de Congreso. La Universidad de Congreso tiene una larga historia, Villa Dolores sí comienza en septiembre del año pasado, pero la universidad como tal ya tiene 27 años de historia, tiene más de 80 carreras que están acreditadas, además de las maestrías, de las especializaciones, son todos títulos oficiales, universitarios con alcance nacional. Y la de Villa Dolores ciertamente es nuestra octava sede, las sedes que tenemos en Mendoza, que tenemos en Villa Mercedes, que tenemos en la ciudad de San Juan. Y en total suman ya 16.000 alumnos quienes usan con nosotros algunas de nuestras propuestas educativas. Y ciertamente nosotros estamos muy contentos de poder estar en Villa Dolores con una propuesta universitaria, de carreras universitarias, que sigo aclarando esto, con títulos oficiales de alcance nacional. Y antes de, si ustedes me lo permiten, de hablar sobre las ventajas de estudiar y cuáles son nuestras carreras, quería pensar también un poco cuál es la importancia de la universidad en el contexto social. Se nos va un poquito el audio. ...de congreso en el nuevo contexto de la sociedad postindustrial como un factor clave, diría yo, en la capacidad competitiva de las ciudades, de las regiones, del país. Es indudable entonces la universidad que tenga un factor de calidad de vida en cada uno de los entornos en los cuales se desarrolla. Yo estoy seguro de que la Universidad de Congreso también va a aportar calidad de vida a la zona, a Villa Dolores y al Valle de Tras la Sierra. La universidad cumple muchas funciones esenciales para la vida, la sociedad, educa las artes, la ciencia, produce profesionales, prepara también para el mercado laboral y forma ciudadanos, forma ciudadanos. Esa es la importancia de la humanidad, genera conocimiento, genera tecnología, depositaria también al mismo tiempo del saber de este país. La universidad entonces es finalmente, creo yo, la conciencia crítica de una sociedad, es el espacio donde se cultiva, donde se desarrolla el delito. Bien, Iván, Diego te consulta, la Universidad de Congreso está haciendo sus primeros pasos aquí en Villa Dolores, ¿y cómo están vivenciando eso? ¿Cómo se está dando? Nosotros lo vivenciamos muy bien, muy bien, muy bien, ciertamente hemos superado nuestras expectativas para un primer intento. Hoy tenemos más de 200 alumnos inscritos, estamos cerrando algunas carreras ya por cupo completo, la licenciatura en producción de videoimágenes, por ejemplo, la licenciatura en psicopedagogía, todas carreras presenciales, universitarias, con el título oficial, el alcance nacional. Estamos entonces muy contentos por esto, por el desembarco de la universidad, la importancia que tiene a nivel social, la importancia que tiene después para cada uno de los chicos, de las chicas, de las personas que quieran seguir sus estudios universitarios. Creo yo hoy, más que nunca, es importantísimo estudiar una carrera universitaria muy importante. Más con carácter presencial, ¿no?, como brinda la universidad, Iván. Presencial, con carácter presencial, pero la universidad no solo es docencia, la universidad no es solo docencia. Yo creo que en ese sentido también nos diferenciamos del resto de las universidades que están aquí, en medio. La universidad, además de la docencia, después profesoría, investigación, también es extensión universitaria. Eso refina una universidad. Entonces, nuestros alumnos, además de cursar una carrera presencial, y en este trayecto, tanto nos va a formar en su vida, con la investigación y también por la extensión universitaria. Entonces, esta universidad comprometida con el medio social, con estudiantes comprometidos también, en la ciencia comprometida, en una profesión comprometida, pensamos en un desarrollo más general, entonces, de la persona, la persona más integral. Yo creo que ahí vemos, entonces, también los beneficios que trae cursar en una universidad presencial, donde se genere conocimiento, donde hay investigación, donde hay extensión, además de los profes. Bien. ¿Y hoy qué oferta educativa tiene Iván la universidad aquí en Villa Dolores? La oferta educativa se plantea por etapas. Entonces, en esta primera etapa, digo, el año próximo tendremos otras carreras, en el 24, unas carreras, en el 25 tendremos otras, en el 26 otra. Entonces, de manera gradual vamos a ir ampliando la oferta educativa. Hoy, licenciatura en administración, ya tenemos una comisión abierta, la licenciatura en comercialización, la licenciatura en gestión de recursos humanos, una licenciatura en ciencias de la educación destinada exclusivamente a profesores, donde, a través de los sistemas de seminarios, los profesores, el secundario, la carrera completa de ciencias de educación. Entonces, cuando van a una junta de evaluación, de calificación, y presentan el analítico, tienen 40 pico de materias. Entonces, quiero decir que no es un ciclo de capacitación como puede ofrecerse en otra universidad. En ese sentido, digo, que nuestro título, bueno, vale más, vale más, vale más. Tenemos psicopedagogía, la licenciatura en psicopedagogía, un profesorado universitario para profesionales, que este se usa de manera actual, que es, regularmente se conoce como trayecto pedagógico, luego es mucho más que un trayecto pedagógico. Tenemos la licenciatura en trabajo social y, por último, la licenciatura en producción de videomágenes. Para el año próximo, insisto, estamos pensando en la carrera. Iván, consultarte, sí, perdón, consultarte, porque he leído, y corríjame si estoy equivocado, que hay carreras que se han aplicado específicamente a Bias de Dolores y no están presentes en otras delegaciones que ustedes tienen. No sé qué es, una apertura nueva aquí en la zona. Es una apertura nueva, buscamos diferenciarnos y también buscamos no generar conflicto con las otras instituciones que ya están arraigadas aquí en Villa Dolores. A ver, podríamos haber generado la licenciatura en instrumentación quirúrgica, en enfermería, pero ya está la escuela, me parece muy bien. Entonces, traemos carreras que vinculan la ciencia, que vinculan la tecnología, como producción de bioimágenes con salud, nada más, nada menos que tecnología y salud en la construcción, en una misma carrera. Digo, son carreras que tienen mucho futuro, como la psicopedagogía, que tiene mucho futuro. Entonces, ciertamente, son carreras de estudios. Y la universidad brinda un panorama más amplio del mundo que nos rodea. Estudiar en la universidad no solamente nos va a permitir ser un buen no, no sé, la tecnología, sino nos va a enseñar el sentido de la disciplina, en el sentido de la responsabilidad, nos va a permitir conocer personas de muchos ámbitos, de muchos estudios. Si no tener una licenciatura, tener una terminatura, la llave, no hay ninguna de esto, la llave para un mejor empleo, para un sueldo que se ajuste más a las expectativas de vida, entonces, para una mejor calidad de vida. Y hay estudios que nos hablan de esto. Los graduados universitarios cobran tres veces más que alguien que no tiene un estudio universitario. Mayores oportunidades también de trabajo. Los trabajos más formales, los trabajos formales, están ocupados también por personas que han tenido un trayecto. Y de esto, yo creo que tenemos una derivación. Es una inversión. Estudiar en la universidad es una inversión. Nosotros tenemos visto que en nuestra universidad la carrera se paga en seis, siete meses, siendo graduado, ya siendo profesional, en seis, siete meses ya te pagaste la carrera completa. En un profesional accedes a un trabajo, accedes a una remuneración que te va a permitir, bueno, todo lo que vos invertiste para tu formación en esos cuatro, cinco años que tuviste con nosotros, bueno, lo recuperas. En cuatro, cinco, seis meses, a lo sumo, la carrera paga. Se paga. Yo creo que no tiene que quedar nadie afuera por una cuestión económica, por eso nuestras cuotas son cuotas lo más accesible que se puede. Para que tengan una referencia dos o tres veces menos el valor que cualquier otra universidad. Iván, consultarte a alguien que está viendo que en este preciso momento esté con ciertas y determinadas inquietudes que tiene que hacer, llegarse allí a la calle Ormaeche, consultar, averiguar, en fin, hasta qué tiempo tiene para inscribirse en las distintas modalidades. Yo creo que lo mejor es tomar la decisión, para la gente que nos esté escuchando, la decisión de intentarlo. La decisión de intentarlo, de estudiar en la universidad. Que eso les va a permitir sentirse más seguros, que van a desarrollar una visión amplia, crítica. Vale la pena invertir en educación universitaria, que nos va a preparar para el trabajo, consolidar relaciones, crecer más rápidamente. Estamos en los últimos días de la inscripción, el 20 ya de enero comienzan, perdón, de marzo comienzan las clases, entonces estamos en los últimos días. Tenemos un número de WhatsApp, que es el 3-544-464-820. 3-544-464-820. Ese es nuestro WhatsApp para informe. También se pueden llegar por nuestra sede, por la sede de la universidad, que funciona, donde funciona el Sagrado Corazón, en Ormaeche 35, en instalaciones del Sagrado. Ahí estamos nosotros. Y tenemos, que los invito a seguirnos, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, donde van a conocer también toda la información, que es ucongreso.villadolores. ucongreso.villadolores. Es en nuestro Instagram, nos siguen, ahí están todas las novedades, toda nuestra oferta educativa, los requisitos para inscribirse, los costos de la inscripción. Perfecto. Una pregunta que normalmente no saben hacer, y no saben llevar a cabo. Aquel que todavía no haya terminado el secundario, que le quede un par de materias, ¿es viable que vaya a hacer la consulta, y se le da el tiempo necesario hasta que le rinda, sabe ser en abril? Diferenciamos dos tipos de población. El que tiene más de 25 años, que puede ingresar a los estudios universitarios, no solamente a nuestra universidad, sino a cualquier otra universidad, para que eso obtiene más de 25. Con el secundario incompleto, sí, y el instrumento que legitima la incorporación a la universidad, un examen de ingreso, que yo no me preocuparía mucho por eso. Bien. Entonces, ahora, aquellas chicas, chicos, que tenemos muchas situaciones así, que están terminando de revivir las últimas materias del secundario, sí, los esperamos hasta abril, tienen incluso un poquitito más de tiempo, para presentar el analítico, la constancia de que han completado sus estudios secundarios. Bien. Esta es una condición que establece por la ley de educación superior universitaria. Bien, perfecto. Bueno, Iván, algo que no te hayamos consultado, que sea de interés general, que la gente sepa, algún detalle? No, 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 yo creo que ya está todo. Si esto, invitar a las personas a que estudien, que tomen la decisión, que tomen la decisión potente de intentarlo, de que luchen, de que luchen por sus sueños, que hagan todo aquello que esté a su alcance para poder realizarse personalmente, profesionalmente, graduarse les va a permitir mejores condiciones de vida. Bien. Entonces, que apuesten en una educación universitaria y ojalá, luego agrego, que sea con nosotros. Bien. Muchas gracias, Iván, muy amable. Saludos. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Chau, chau.